Bésame la boca ¿Qué estás pensando? Cuando dices todo es pasión ¿Qué te puso con qué me está pasando? Y me dices esto es de amor ¡Qué maravilla quererte! Este es mi sueño de amor ¡Qué maravilla quererte! Mirarte en tus ojos llenos de pasión ¡Qué maravilla quererte! Mi preferido eres tú Maravilloso destino Que Dios me ha brindado Y estoy tan feliz ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! de tus deseos para que lo que yo quiero llegar al punto del corazón me pregunto si tú estás pensando cuando dices todo es pasión me pregunto porque me está pasando y me dice esto es amor, que maravilla que dices este es mi sueño este amor que maravilla es de amarte mirarte en tus ojos llenos de pasión que maravilla que dices que preferido eres tú maravilloso es mío que Dios me ha venado y estoy tan feliz que maravilla que dices mi preferido eres tú maravilloso destino que Dios me ha brindado y estoy tan feliz maravilloso destino que Dios me ha brindado y estoy tan feliz que Dios me ha brindado que Dios me ha brindado que Dios me ha brindado Gracias.